Se les perdió esta weá. Si se van a meter con un león, se tienen que meter con todo, ¿está claro? Matar a un león es como hacerle un favor al país. Los indios no se van al cielo, no tienen alma. Matar a un león es como hacerle un favor al país. De vida o muerte, ¿conocí ese juego? ¡Gol! Tienes 20 minutos. Tenemos que ver si esto es un hecho aislado, una vendetta cualquiera, una guerra declarada ya definitivamente. ¿Ya no ocurrió otro incidente? No, 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 ninguno, pero no podemos correr más riesgos. ¿En serio? Sí, sí, algo lo voy a hacer. Bueno, buena época. Te arrancaste del estadio con la india, sí o no, güey. ¡Azul! ¡India maricón! ¡Teleamos, güey! ¡Azul! 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 ¡No!